¡Bienvenida, Esther! ¿Cómo te vas, Esther? Muchísimas gracias. Un gusto. Caramba, qué presentación. ¿Qué sombrerete trajiste, Esther? El mismo que se me ve siempre. Sí, siempre. Es un sombrero, vamos a decirlo. Estoy ayudando a, digamos, a mostrar una colección de artículos de diseño que hace un grupo de diseñadores con desechos. Estos son las chapitas de las gaseosas. Traje una cartera también hecha con goma de auto. Ah, mirá qué bueno. Bueno, y hay toda una... Estamos intentando un grupo de actores llevar adelante. Y están hoy por hoy vendiendo al Museo MoMA de New York. Mira, muy bien. Sí, son muy talentosos. Así que estamos tratando de acompañarlos en esto para cuidar el medio ambiente. Muy bien, muy bien. Yo lo uso... Es más, creo que debe hacer un año que uso siempre el mismo sombrero. Te bañás con eso, inclusive. Te bañás con eso, una duchita. Bueno, hablemos de las cosas importantes. Sí, ¿cuáles? De las que vos quieras. De Paco, de la película que recién se estrenó. Quiero decir que yo no produje nada nunca. ¿No? No. No, 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 no. O sea, ¿es difícil sacarte plata? Soy escritora, no tengo. No hay personas. No hay chance. Ok. Pero sí escribís, te gusta escribir. Lo más difícil que hay es sacarle plata a alguien que no tiene. Pero sí es una gran pasión para vos el escribir. El escribir, sí, he escrito noticias periodísticas. Comencé escribiendo para Clarín, para Página 12. Sí. Luego escribí televisión para Miguel Ángel Solá, un programa que estuvo muy bien. Luego escribí para cine, Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido, que se va a estrenar próximamente. Y una novela literaria que me valió muchos premios. Lo tengo que decir yo sola. Que es Agatha Galifia y la Flor de la Mafia, que se va a hacer ahora en coproducción con Italia y posiblemente con España. Mirá, qué interesante. Se va a hacer el musical y la película, lo cual me pone muy, muy, muy feliz de estar en la primicia. Además de escribir todo eso, aquí en Paco, ¿actuás nada más? Sí, en Paco actúo. Mi personaje es el de una senadora candidata a presidente de la nación, que de buenas a primeras advierte en plena campaña presidencial que su hijo está involucrado en el Paco. Y acá, como nos queda poquito tiempo, quiero decir sintéticamente que dije en algún momento, me alegra, creo que películas como esta justifican el oficio, ¿no? Que yo creo que la actuación es un pequeño oficio y uno puede aportar su granito de arena para dejar de silenciar una realidad tan cruda como la que está azotando Latinoamérica, particularmente a la Argentina. Solamente en Buenos Aires se mueren de tres a cuatro personas por semana a causa del Paco. Vamos a decir, estuve en contacto con las madres que luchan contra el Paco, ellas fueron las que me dieron toda esta información. Creo que es la investigación más dura que me ha tocado llevar a cabo para abordar un personaje. Pero vamos a decir que esta droga, la Argentina pasó de ser un país de paso de la droga... Claro, para ser un país donde se consume. Para ser un país donde se produce. Entonces, a partir del corralito financiero del 2001, en la Argentina se produce cocaína. Lo que restan las ollas, lo que se da en llamar la pasta base, es mezclado a veces con vidrio molido, otras veces con veneno para ratas. Y esto es lo que hace... Y eso es el Paco. Eso es el Paco. Llamada actualmente la droga de los pobres. Otro dato más. Una dosis cuesta un peso, pero al cabo de un mes de consumir Paco, el adicto necesita de 250 a 500 dosis por día. Estamos hablando entonces de 500 pesos por día. De allí que se entra en la delincuencia y a veces son tres generaciones las que los consumen. La madre, la hija y la abuela. Y las tres se prostituyen. Y la hija tiene 10 años. Nunca, nunca abordé un tema tan crucial. ¿Por qué crees que...? Porque el gobierno sabe todas estas cuestiones. El gobierno lo sabe todo Latinoamérica. Lo sabe todo el mundo. ¿Y por qué siguen pasando estas cosas? No.